¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 que usted está si griego lo que usted está definitivamente muy buenos días a todos los niños ustedes por estarme aquí desconcentrando no me dejaron saludar a los niños niños muy buenos días queridos cristo muy buenos días sean bienvenidos a nuestro programa tan especial de la mano con jesús aquí siempre tengo que tener mucha paciencia debo tener mucha paciencia para soportar estas curiosidades que se les ocurre a estos personajes hoy mabel está tranquilita muy tranquilita en serio yo lo estreso tanto sí sí yo yo creo que para su tarea para esta tarea que tiene aquí usted de esta sopa de letras es mejor que veamos esta nota introductoria y conozcamos un poquito de santiago apóstol rueda la dj la virgen maría es uno de los pilares más importantes de la iglesia católica y todos los días cada persona reconoce plenamente en su intimidad y en su fe la importancia de entregar todo de sí siempre a su servicio eso en pocas palabras es lo que define la devoción de cada creyente al cuidado que brinda la santísima virgen a partir de ahí surgen las devociones marianas que son una serie de prácticas y costumbres que tienen como fin la veneración a la virgen maría en donde cada oración canto instante puede variar de tiempo y de lugar y que dependiendo del contexto permite que cada persona grupo o comunidad tenga un momento de fe lleno de vida esperanza y reflexión qué tipo de devociones marianas existen porque son importantes estas costumbres de devoción hoy de la mano con jesús queremos que conozcas todo sobre las devociones a la virgen maría una oportunidad para que descubras el amor a la madre de dios como una forma de crecer llenos de confianza y de amor bienvenidos gracias gracias la vida y obra de este gran apóstol entendiendo la importancia de su testimonio como un ejemplo para que todos podamos seguir compartiendo el mensaje de cristo a todas las personas que nos rodean bienvenidos muy bien muy bien ya le queda un poquito más claro quién fue santiago apóstol joven teo así sí claro yo el del martillo ay el del martillo porque el del martillo el martillo por qué martillo porque le gustaba martillar dios mío y estamos en la sección de chistes no me moleste a mí no me gusta que usted me moleste ay pero mire hoy está fosforito no está peleando con todo y ya mire cómo se le prendió ese pelo de color rojo ahí está ay dios mío ay dios mío ay pelirroja mire sigue usted se parece usted se parece usted se parece teo a santiago apóstol usted se parece a santiago apóstol sí bueno vamos mire tenemos una llamada marisol desde valledupar marisol cómo estás cómo te ha ido bien a bueno mira aquí yo tengo a estos personajes que hoy como raro están discutiendo y están hablando y estamos hoy hablando discutiendo yo no que va mire lo mire lo ya está ya me está interrumpiendo estoy dando una opinión y estamos hablando sobre santiago apóstol a bueno muy bien listo vamos a ayudarle a teo a responder esta sopa de letras voy a ver si si me encuentro por aquí el marcador yo lo tenía por aquí ya en contra el marca entonces no sé si marisol nos podemos acercar muy bien acercamos la sopa de letras marisol ayúdanos a encontrar alguna palabra de esta sopa de letras y el marcador yo aquí la t aquí tengo el marcador a mí no me dieron marcador porque sólo le dan el marcador a usted muestrenos por favor muestrenos por favor la sopa de letras gracias listo marisol haznos el favor qué palabra encuentras ahí una palabra pescador que tiene que ver santiago apóstol con el pescador muy bien muy bien si aquí está muy bien la señalamos perfecto mire pescador perfecto muchas gracias en inglés gracias marisol muy bien estuvo muy bien respondido que tiene que ver con el pescador que tiene que ver con el pescador vamos a mirar algunas cualidades resulta que cuando jesús llamó a sus primeros discípulos él llamó a cuatro pescadores y esos cuatro pescadores al primero al segundo al tercero y al cuarto pescador ay dios mío que genialidad no felicitémoslo soy sorprendente aprendió a contar aprendió a contar aprendió a contar padre es que llamó al pescador de bagre trucha salmón mojarra a usted se le pegaron los chistes flojos en serio se fue muy malo una musiquita de chiste flojo para aquí la señorita madre por favor muy bien muchas gracias 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 paciencia más sonidos de esos pero 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 pongámosle musiquita de aplauso a teo porque aprendió a contar aprendió a contar gracias gracias amadísimo público gracias amadísimo público fue un placer enseñarles los números del 1 al 4 las letras los números del 1 al 4 bueno hay paz en la tierra entonces el asunto es Jesús llamó a cuatro discípulos llamó a Pedro a Andrés que eran hermanos Pedro y Andrés eran hermanos a Santiago y a Juan y Santiago y Juan eran también hermanos y ellos eran pescadores entonces cuando Jesús fue a la orilla los saludó los reconoció y los llamó hizo una pesca milagrosa eso fue pesca milagrosa me dio miedo eso ay dios mío no la pesca milagrosa es que ellos como eran pescadores y no habían conseguido pescado de esa noche entonces Jesús les ayudó y cuando echaron las redes entonces consiguieron muchísimo pescado ¿listo? entonces Santiago Apóstol la fiesta que estamos celebrando hoy él era un pescador vámonos con la primera pregunta a ver si seguimos conociendo y profundizando sobre Santiago Apóstol primera trivia ¿cómo se llamaba el hermano de Santiago? A. Pedro B. Juan C. Simón muy bien yo ya dije muy pilo yo ya dije esa respuesta yo lo sé yo lo sé y Mabel no porque estaba durmiendo no pero mejor que nos respondan la llamada que tenemos ¿tenemos una llamada? ¿por qué me pega? ¿qué le pasa? Ana Sofía ¿cómo estás? ¿me está molestando? hola buenos días Ana Sofía ¿cómo te ha ido? hola Ana Sofía bueno cuéntanos la pregunta que acabamos de hacer ¿cómo se llamaba el hermano de Santiago Apóstol? Andrés ¿será Andrés? yo sí sé Juan Juan Error yo sí sé bueno ¿quién? ¿cómo se llamaba? Juan ¿y por qué te adelantas si yo dije si lo señalé aquí? sí no le dijiste no le dijiste sí lo que pasa es que se llamaba yo lo señalé bueno entonces sí era Juan era Juan pero entonces ¿por qué no le damos la oportunidad a otra llamada que tenemos? a ver ¿qué nos dicen? ¿listo? ah no hay más pero es que está durmiendo mi amigo sí está durmiendo mi amigo ¿sabes cómo está? yo escuché hasta acá escuchamos los ronquidos así tiradito yo pensé que en el máster me habían dicho que teníamos otra llamada pero bueno está durmiendo vamos a confirmar si de verdad lo que dice Mabel es cierto demos la respuesta a la pregunta primera trivia ¿cómo se llamaba el hermano de Santiago? a Pedro b Juan c Simón y la respuesta es chon 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 la b Juan muy bien muy bien aplausos para Mabel por favor aplausos ah sí es que es otro que está durmiendo hasta aquí llegó la mamá ahora ahora felicitaciones como yo les estaba contando yo ya había dicho la respuesta están durmiendo el hermano de Santiago se llamaba Juan y el papá de los y el papá de los de ellos dos se llamaba Cebedeo entonces tenemos otra llamada desde Boyacá ¿qué? Brian Severo hola Brian ¿cómo estás? se llamaba Severo Juan muy bien gracias a Dios bendecido por Dios cuéntanos Brian vamos a poner otra vez la sopa de letras vamos a poner la sopa de letras porque Severo a ver yo no entiendo por qué se llamaba Severo porque siempre me callan a mí ya porque es que estamos aquí con un Cristo vidente que nos va a ayudar a responder ponemos la sopa de letras ¿qué palabra encuentras tú Brian en la sopa de letras? yo ¿qué palabra encuentro? sí aquí de estas tú sí ¿cuál ubicas? ¿cuál ubicas aquí en la sopa de letras? enfocamos por favor la sopa de letras gracias eso ¿cuál ves? le voy a correr perdóneme señorita le corro a sus sus pechas pintadas eso y me gané tus cascos baratos a ver ¿cuál encuentras? este es de arquitecto de trabajador ¿cuál palabra encuentras? ¿cuál palabra encuentras? ¿encuentras alguna? yo ya encontré una desde aquí dice Severo ah Severo no yo sí encontré una yo encontré Cebedeo no la misma ahí dice Severo Cebedeo ¿qué Severo? no Cebedeo Severo Cebedeo que es el nombre de los se cayó creo que se le pegó la dormida de nuestros compañeritos Cebedeo muy bien Cebedeo era el nombre del papá de Santiago y de Juan y él también trabajaba en la pesca nos cuentan los evangelios que incluso Santiago y Juan cuando los llamó Jesús ellos ellos dejaron las redes dejaron a su padre Cebedeo y siguieron a Jesús tenemos otra llamada María desde la ceja antioquia María pues desde la ceja antioquia María ¿cómo estás? María pues ¿cómo estás? María ¿cómo vaneces el día de hoy? decímelo cantando hola María hola Sando sí María buenos días buenos días ¿cómo estás? hola una fan del padre bendecida por el Señor bueno qué bueno estamos aquí tratando de conocer un poquito más de Santiago Apóstol Santiago Apóstol fue un santo muy importante lo vamos a ver más adelante para nuestra evangelización para la evangelización de todos nuestros pueblos de todas nuestras ciudades lo vamos a ver más adelante vamos a terminar vamos a terminar aquí vamos a seguir respondiendo esta sopa de letras María colabóranos con esta sopa de letras entonces enfocamos un poquito más para que ella pueda ver qué palabra encuentras en esta sopa de letras patrón patrón ¿dónde dice? patrón abajo abajo ahí sí señor como jefe sí patrón por qué era jefe de algo era patrón no pero ahí dice patrón muy bien ¿patrón de qué? muy bien María nos quiere decir algo será patrón de qué tú sabes de qué es patrón Santiago Apóstol claro de España perfecto muy bien de España es patrón de España ah patrón pero es que dice patrón también se le puede decir el patrón es como jefe de España sí patrón de España así como la Virgen María la Virgen de Chiquinquirá es ya gracias por los aplausos ya gracias 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 sí sí ya mucha exageración se quedó ahí en el botón se quedó en el botón gracias María por la participación y sí resulta que así como la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá es la patrona de Colombia Santiago Apóstol es el patrono de España ¿por qué? porque la misión que hizo Santiago lo llevó hasta España a anunciar el Evangelio la palabra de Dios de hecho el recorrido que él hizo ya se conoce en España como el camino de Santiago y hay una peregrinación muy famosa en España que es el camino a Santiago de Compostela donde se guardan también parte de los restos de Santiago según la tradición ¿qué es Compostela? es un lugar en España ¿listo? ¿y es bonito? para que veas para que veas que yo sí estudio un poquitico un poquitico estudio uy que pena nos vamos a una pausa y le voy a seguir explicando aquí a Teo porque es que esto sí es como complicado este muchacho ¿por qué no te desconectas? ¿por qué no te desconectas? ¿estás derrocando también? Mabel nos vemos no nos desconectemos de nuestro canal ¿qué estás haciendo Mabel? ¿estás viendo? de la mano con Jesús en tiempos difíciles que importante encontrar una mano amiga una familia un sueño somos la gran familia Tomasina tu razón para sonreír y para crecer cumple tus sueños con nosotros somos calidad y experiencia pregrado y posgrado modalidad presencial y a distancia te ofrecemos apoyo económico segundo semestre 2020 más información en www.usta.edu.co comparte en familia la transmisión en directo desde la catedral Santiago Apóstol de la Sagrada Eucaristía en la fiesta de Santiago Apóstol presidida por Monseñor Juan Vicente Córdoba hoy a las doce del mediodía comunícate con nosotros y deja tus intenciones al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co y recuerda Cristo Visión te acompaña Hola amigos cristovidentes somos Iglesia que te acompaña soy el padre Rafael de Brigar de la parroquia Cristo Rey de la Arquidiócesis de Bogotá y junto con el canal Cristo Visión queremos invitarlos a nuestro nuevo programa Hacerse Adultos en Cristo Catequesis de Confirmación desde este sábado primero de agosto a las 6 de la tarde recuerda Cristo Visión te acompaña Estás viendo De la mano con Jesús Muy bien aquí tuvimos una pequeña pausa para explicarle a estos jóvenes pero ellos no se dejan hablar eso este mire este muchacho hoy está como un fosforito encendido parece un hijo del trueno eso dicen por ahí a ver congelada ¡Soy poderosa! Congelado ya listo ya ahí ya un ratico de paz ahora si ya puedo presentar el programa solo tranquilo sin estrés sin afán estoy tranquilo y feliz ay si es que bueno tenemos una llamada Juliana Juliana ¿cómo estás? bien ¿y usted? muy bien gracias gracias aquí tengo a mis amigos congelados porque si no no nos dejan hablar entonces vamos a seguir respondiendo esta llenando esta sopa de letras vamos a seguir respondiendo esta sopa de letras la enfocamos por favor enfocamos la sopa de letras muy bien ¿qué palabra encuentras tú en esta sopa de letras? yo encuentro camino abajo camino abajo perfecto sí señora muy bien muy bien ahora si vamos a descongelado descongelada por Dios se quedaron dormidos fue muy difícil estar así la verdad sí se quedaron dormidos como mis amigos del máster ahí se quedaron dormidos bueno la palabra la palabra es muy importante la palabra que acabaron de decirnos la palabra camino esa palabra es importantísima porque resulta que Santiago Apóstol estando en Jerusalén ya después de la resurrección de Jesús cuando los apóstoles comenzaron a anunciar la palabra de Dios él se fue hasta lo que hoy es España hizo todo un camino y pues el camino el recorrido que él hizo es tan famoso que es ahora una ruta de peregrinación es decir que la gente devota trata de seguir ese mismo camino en España tenemos otra llamada Johan desde Bogotá ¿cómo estás Johan? Johan hola Johan ¿cómo estás? bien muy bien gracias ahora cuéntanos vamos a enfocar aquí la sopa de letras cuéntanos uno dos tres cuatro yo no dije que contaran un mes cinco seis los vuelvo a congelar los vuelvo a congelar a ver a ver a ver a ver a ver congelado congelado listo perfecto bien Johan discúlpanos pero es que así me toca con ellos para que nos podamos entender entonces vamos a enfocar nuevamente la sopa de letras y nos vas a ayudar a ubicar alguna palabra alguna palabra que tú encuentres allí ¿qué palabra encuentras? el que hago apóstol perfecto muy bien gracias Johan listo Santiago apóstol que es la fiesta que estamos celebrando hoy ¿por qué es tan importante Santiago apóstol? porque Santiago apóstol evangelizó anunció la palabra de Dios en lo que hoy es España y los españoles tomaron mucha devoción a Santiago apóstol por eso cuando los españoles llegaron a América en la época de la colonia y comenzaron a fundar ciudades acá fundaron muchas ciudades con el nombre de Santiago Santiago de Cali Santiago de Tunja Santiago de Chile y difundieron la devoción a Santiago apóstol ¿listo? eso es muy importante para que lo tengamos en cuenta voy a descongelar a estos personajes descongelada gracias casi no puedo seguir así tocaba tocaba para que yo pudiera hablar es que estos son raticos de vida eterna para mí para que yo pueda hablar y ser feliz el mártir tan sufrido tan sufrido santo yo soy el mártir definitivamente de los tres San Andrés Islas mira así mire mire una toma una toma la lágrima cayó llorón 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 vegetas voy a flotar voy a flotar patrono de los llorones sí 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 y usted qué es la patrona de las causas perdidas tan chistoso vámonos con la segunda pregunta de nuestro programa B, los pescadores. C, hijos del trueno. ¡Chan, chan! ¡Hijos del trueno! A ver, calmadito. Toma mi superpoder del trueno, Mabel. ¡Ay, Dios mío, padre! Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Alejandro, desde Bogotá. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Alejo. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Alejandro. Hola, padre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, vamos a responder la pregunta que acabamos de hacer. ¿Cómo se llamaban o cómo le decían a Santiago y Juan, a esos dos hermanos? ¿Cómo les decían? ¿Tú sabes la respuesta? Son of the thunder. Que son apóstoles, sí, pero ellos tenían un apodo, un sobrenombre muy particular. Son of the thunder. Este estuvo malísimo, malísimo, ¿verdad? Ustedes, ¿qué están diciendo por ahí? Yo sé la respuesta. Es son of the thunder. Él está ayudando y se las dijo en inglés. Son of the thunder. Son, es decir, los hijos del... Son of the thunder. Del... Tendero. Ay, del tender. Ay, Dios mío. Voy a congelarla. La congelada. Lucifer Francesca. Congelada. Los hijos del... Los hijos del... El thunder. 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 Thunder cats. No. Toma mi superpoder del trueno. Vamos a mirar. Si esa es la respuesta, vamos a verificarla con la respuesta de la trivia. Voy a mirar. Segunda trivia. ¿Cómo eran llamados Santiago y Juan? A. Los primeros cristianos mártires. B. Los pescadores. C. Hijos del trueno. Y la respuesta es... Chan, 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 chan. La C. Hijos del trueno. Thunder. Thunder. Hijos del trueno. Te voy a mandar mi thunder. Los hijos del trueno. Y los hijos del trueno, precisamente, porque es que ellos eran de un temperamento muy fuerte. Incluso una vez estaban con Jesús caminando por un pueblito y resulta que cuando caminaron por el pueblo, no los recibieron. Era un pueblo de samaritanos y no los recibieron. Y entonces Santiago y Juan le dijeron, Señor, y resulta que podemos mandar trueno sobre Jesús. Mire, ahí cayó el trueno, el trueno. ¡Ah, siente mi poder! Hijo del trueno. Me voy a poner este casco. Pero sin que hay fuego al suelo. Mire, ¿cómo se me ve el casco a mí? Eh, mejor te vuelvo a cenotear. Me queda como pequeño, padre. No, pero sí, usted tiene como la cabeza pequeñita, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿O soy yo muy cabezón? No, no es que sea cabezón, es que es macroencefálico. Ay, gracias. Tan estrictos. Tenemos otra llamada. Ana desde Bogotá. ¿Cómo estamos, Ana? Hola, Ana. Ana. Hola, Ana. Hola, padre. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí tratando de medir este casco, pero no me cabe. Voy a ver si me lo pongo así, a ver si se me ve mejor. Es que el poder no es para todos, padre. El poder no es para todos. Mira, 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 mira cómo se me ve ese... Ay, gracias. Se me ve espectacular, mire. Siempre así, una persona de trabajo, esforzado. Bueno, vamos a ponerte aquí nuevamente la sopa de letras. Y nos vas a ayudar a responder la sopa de letras. Entonces, a ver, la ubicamos, te corremos otra vez tus lindos cabellos. Perdóname, señorita. Gracias, muy bien, Mabel. Entonces, bueno, ¿qué palabra encuentras tú? Encontré Salomé en la tercera mano derecha. Perfecto, Salomé. Muy bien. Muy bien, perfecto. Yo encontré otra, yo encontré otra. Espérese, espérese. Mírala ahí, si la ve ahí, ahí es donde está. Ahí, mira. Listo. Ahí es donde dice Juan Pablo. Donde dice Juan Pablo. En la Biblia solamente nos dice que el papá de Santiago y de Juan era Zebedeo. Pero alguna tradición dice, alguna tradición dice por ahí que posiblemente el nombre de la mamá de ellos era Salomé. Pero no lo dice la Biblia. Eso es tradición, tradición. Así como las historias de Teo, que son unas historias todas raras, ahí todas complicadas. ¿En serio? Sí, es unas... Todo lo del pobre Teófilito es malo. Sí, eso que nadie le cree. Todo el pobre Teito es malo. Que nadie le cree. Mejor dicho que él es de Kriptón, que él es invencible. Esas historias así. Es súper poderoso. Uno no puede sorreír, uno no puede soñar. ¿Sí? Mírala. Estoy triste. Bueno, tenemos otra llamada. Pásenme la minora ahí. Pásenme la minora. Juan desde Bogotá. Juan, ¿cómo estás? Hola. Hola. Juan Pablo, ¿cómo te va? Juan. Bueno, vamos a ver si encuentras otra palabra en nuestra sopa de letras. Me dice casa, mira. Ahí ya. Déjalo concursar a él. A ver. Encontra otra que... Juan Pablo, ¿qué palabra encuentras? ¿Qué? Por favor, ubicamos otra vez la sopa de letras. ¿Qué palabra encuentras? ¿Qué? 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 Mire, debajito de ese video, por estos lados, ahí veo una palabra yo. Pedro. Yo también veo muchas. Ay, sí. Yo veo cosas, eso no veo. No creo que antes estás mal de la cabeza si comienzas a ver cosas. Pedro, ¿dónde está? ¿Ustedes saben dónde está, Pedro? En la casa. En el cielo. En el cielo, sí, cuidando las puertas de la silla. Ay, tan chistosos. Pero Juan Pablo encontró a Pedro, ¿en qué parte está Pedro, Juan Pablo? Porque sobre esa pierna se edificó la iglesia. Arriba, dejando un renglóncito de camino. Ah, de camino. En la tercera línea. En la tercera. Ay, sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Yo no la había visto. ¿Dónde yo no veo? Pedro. Pedro, muy bien. Yo ya lo encontré. Listo, muy bien. Ya tenemos casi todas las palabras. Ya hemos avanzado casi todas las palabras. Pedro, porque fue también uno de los primeros discípulos. Recuerden que yo ya les contaba que Jesús llamó primero a cuatro pescadores. Al primero, al segundo, al tercero, al cuarto. Al de Magre, al de la trucha, al de salmón. Ojalá, chico. Listo, tenemos otra llamada desde el Atlántico. Sigue que uno, mire, yo trato de evadir, de evitar esos comentarios así todos locos de aquí, mis amigos de atrás. O sea, no nos están colocando cuidado. Eso. Oigan, me gusta el casco, me gusta el casco. Nos están ignorando. Me veo todo trabajador, todo laborioso. Pero te ves, padre. ¿Ves? ¿Escuchas? Te ves. Gracias. No, de pronto se los hicieron a ustedes porque los estaban enfocando a ustedes. Más bien. Entonces, tenemos unas llamadas desde el Atlántico, desde la costa. Ana, Ana desde el Atlántico. Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, padre. Muy bien. Padre. Gracias, gracias. Ahora, vamos a buscar ahí otra palabra. ¿Qué otra palabra tú encuentras allí? Mártir. Mártir, perfecto. Yo ya también la vi. Ahí también dice mío. Mártir. Mío. Así como yo voy a terminar en este programa. Ay, pobrecito. Ay, no. Ay, canonicémoslo ahora. San Andrés Macana, el mártir de los... El mártir de Teo. Andresito. Andresito. Gracias. Gracias por lo que me toca. Y gracias por la música. Después arreglamos con los del máster. A ver. Sí. ¿Cuál es el asunto? Bueno, Joan, y buena esa, buena esa. Entonces, Santiago Apóstol también, también entregó su vida y murió mártir. Él murió mártir en Jerusalén. Cuando terminó su misión en España, él se regresó a Jerusalén y allí murió mártir. Entonces, como él murió mártir... Mártir con M de Mábel. Ay, tan chistoso. Como murió mártir, entonces, en la Eucaristía que vamos a celebrar hoy, nos colocamos el ornamento rojo para mostrar que él, precisamente, fue mártir. ¿Y cómo murió? Murió decapitado. ¿Cómo así decapitado? Le quitaron la cabeza. Uy, héroes, apuesto que fue. Uy, se asustó. Apuesto que fue el héroe. Este muchacho se asustó. ¿Por qué tanta violencia? No te asustes, no te asustes. Ay, calma, ya, ya. Ay, mira, me pegó. Está trayendo mucha violencia. Me pegó, qué cosa, qué cosa, qué estrés. Nos vamos ahora, más bien, a una pausa. Nos vamos a una pausa. ¿Qué peligro esto? Y volvemos, volvemos con De la Mano con Jesús. O sea, uno ya no puede decir nada, sino aquí el patrón no lo lloró, ni lo decapita uno. Lo quitamos ya. Estás viendo De la Mano con Jesús. Novena a Santa Marta. Oh, señora mía, oh, madre mía, yo me ofrezco de todo a la voz. Y en prueba de mí, que le hable afecto, pues consagro mi corazón y mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Toda mi vida, yo la ofrezco de todo a la voz. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Queridos Cristovidentes, sean bienvenidos a este espacio de oración en el cual nosotros vamos a hacer la novena a Santa Marta en el día quinto. Iniciemos colocándonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero hacer el ofrecimiento del día, muy especialmente por todo el personal médico que está atendiendo esta emergencia, por todos los enfermos, especialmente quienes padecen el COVID-19 y sus familias. Oración para todos los días. Oh Dios, clemente y misericordioso, lento a la ira y rico en bondad, que revelaste a Santa Marta el misterio de Jesús, camino, verdad y vida. Estamos reunidos por una cruz especial que estamos cargando. Sabemos que Tú estás con nosotros, que sufres con nosotros, que luchas con nosotros. Te suplicamos por las entrañas conmovidas de nuestro Redentor y Salvador, y por la intercesión de Santa Marta, nos concedas que Tu Espíritu nos dé fuerza y esperanza, sabiduría y discernimiento para trabajar en la construcción de Tu reino de vida plena y abundante, y con ello la gracia que solicitamos en esta novena. Amén. Quinto día Marta y María acuden a Jesús en un momento de dolor. Del Evangelio según San Juan Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la que había ungido al Señor con perfumes, y le había secado los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas le enviaron un mensajero. Señor, Tu amigo está enfermo. Al oírlo, Jesús comentó, Esta enfermedad no ha de terminar con la muerte. Es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús era amigo de Marta, de su hermana y de Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que estaba enfermo, prolongó su estadía dos días en el hogar. Después dice a sus discípulos, Vamos a volver a judía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Este relato tiene la intención de descubrir el camino del hombre hacia la fe en Jesús, hacia el verdadero disimulado, hacia el creyente, hombre o mujer de fe. El relato de la resurrección de Lázaro es sorprendente. Por una parte, nunca se nos presenta a Jesús tan humano, frágil y entrañable, como en este momento en que se le muere uno de sus mejores amigos. Por otra parte, se nos invita tan directamente para creer en su poder salvador. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Jesús no oculta su cariño hacia estos tres hermanos de Betania, que seguramente lo acogen en su casa, siempre que viene a aquí cruzar. Bienaventurada Marta, discípula del Señor, que recibiste consuelo en la muerte de tu hermano Lázaro, ruega por nosotros para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, a los que sufren por tantas injusticias, con el mismo consuelo que recibimos del Señor Jesucristo. Que seamos solidarios y compasivos, que nuestra fe en ti, Señor, siempre nos haga hombres y mujeres, que damos no sólo el pan material, sino de nuestro corazón, de nuestro tiempo, para escuchar y ayudar a levantar. Sólo así habrá paz y felicidad, sonrisas, brazos y manos que acogen y sanan, que construyen y unen. Amén. Gozos a Santa Marta Por tu acogida y escucha del mensaje del Señor, enséñanos a Santa Marta a vivir en paz y unión, y a divulgar su mensaje, testimonio de su amor. ¡Oh, gloriosa Santa Marta, servidora del Señor! ¡Santa María, Santa Marta, quíntesele, por favor! ¡Santa María, Santa Marta, quíntesele, por favor! Nuestro mundo sufre y llora por el hambre y la violencia, por la injusticia y el odio que a los hogares aqueja. Santa Marta intercede porque tu amor nos renueva. ¡Oh, gloriosa Santa Marta, servidora del Señor! ¡Santa Marta, Santa María, quíntesele, por favor! ¡Santa Marta, Santa María, quíntesele, por favor! Te pedimos, Santa Marta, por tu ejemplo y acogida, que siempre nuestras familias se mantengan muy unidas, acogiendo a Jesucristo, que es el reino de la vida. ¡Oh, gloriosa Santa Marta, servidora del Señor! ¡Santa María, Santa Marta, quíntesele, por favor! ¡Santa María, Santa Marta, quíntesele, por favor! Al resucitar a Lázaro, amigo muy amado, nos transmite Jesucristo su amor desinteresado, porque su clemencia y su bondad con nosotros siempre ha estado. ¡Santa Marta, santa María, quíntesele, por favor! ¡Santa Marta, santa María, quíntesele, por favor! Confiamos en ti, María, porque escuchaste a tu Señor. Queremos ser testimonio en medio del desamor, divulgando su evangelio, creando un mundo mejor. ¡Oh, gloriosa Santa Marta, servidora del Señor! ¡Santa María, Santa Marta, quíntesele, por favor! ¡Santa María, santa María, santa María, santa María, quíntesele, por favor! Ante tanto sufrimiento, injusticia y aflicción, ayúdanos, Santa Marta, a seguir a tu Señor. Disíbulos misioneros, queremos ser con amor. ¡Oh, gloriosa Santa Marta, servidora del Señor! ¡Santa Marta, santa María, quíntesele, por favor! ¡Santa Marta, santa María, quíntesele, por favor! Luz del mundo eres tú, ilumina nuestra asistencia con el fuego de tu amor, aleja la mentira y llénanos de unión. Te pedimos, Santa Marta, escucha esta oración. Oración a Santa Marta Bienaventurada, Santa Marta, yo me acojo a tu protección y amparo, y en prueba de mi devoción, te clavo en este día, que intercedas ante el Señor, para que me conceda la gracia de ser como la sal y la luz en esta tierra. consuélame mis penas por la dicha que tuviste al hospedar en tu casa al divino Salvador. ¡Santa Marta, intercede por mí y por toda mi familia, para que siempre conservemos en nuestros corazones a Dios y se resuelvan nuestras necesidades! y te pido que me acompañes para vencer mis dificultades y sufrimientos. Amén. Santa Marta, ruega por nosotros. Santa Marta, ruega por nosotros. Santa Marta, ruega por nosotros. Que Dios Todopoderoso nos guíe, nos acompañe, y que con la intercesión de Santa Marta nosotros podamos ser fieles discípulos del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Continuemos con la programación de Cristovisión para ver el mundo con los ojos de Jesús. Novena a Santa Marta. Estás viendo De la mano con Jesús. Oye, ¿sí viste, Mabel? Dos aplausos. Mira, Mabel, que me di cuenta de una cosa. ¿Qué? El Padre tiene el don de la omnipresencia. Estaba en dos lugares al mismo tiempo. ¿sí viste que estaba en la novena? Por favor, sí. ¡Oh! Felicitaciones a Joan y reaccionó con prontitud. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y si ven, y mire, lo más chévere es que solamente me quité el saco y llegué hasta la parroquia del Santo Cristo. Hicimos la novena y de una vez. Mire, yo me concentro. Yo me concentro. Yo me concentro. Cuérmemelo todo, padre. Cuérmemelo todo. Cuérmemelo todo. Cuérmemelo todo. A ver, a ver, resulta que yo tengo unas formas abreviadas. Eso se llama bullying. Ustedes me están haciendo bullying. Eso se llama torpeza. Yo jamás. Está haciendo bullying. Yo me concentro. Yo me concentro. Bueno, gracias por las risas. Entonces, vamos a recibir a Martín que nos está llamando. Para que nos cuente. Y nos cuente. Nos cuente. Para que nos cuente si sabe cómo nos ponemos. Nos cuente, a ver, si encontramos la última palabra que nos hace falta de nuestro... Es la Z. Martín, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Cuéntanos, Martín. Vamos a enfocar nuevamente nuestra sopa de letras. en la estrella. La parte de abajo, por favor, la enfocamos. Uy, ¿abajo? Sí, abajito. Listo. La parte de abajo de la sopa de letras. Y por ahí debe estar la última palabra. La palabra es Juan. La palabra es Juan. ¿Cuál? Entonces, ¿tú ya la encontraste? Volvemos a enfocarla, por favor. Gracias. A ver, Martín, a ver si la encuentras. ¿Sí la encontraste? Todavía no. Le doy una pista cerca de la palabra. Comienza con J. Es la pista. Termina con N. Bien, ya tiene dos pistas. Chistes flojos, por favor, música de chistes flojos para aquí los dos personajes. Ya me la apagará, chiquillo. Volvemos a colocar. Enfocamos, por favor. Gracias. Por aquí está. Ahí cerca el camino. Ya la encontré abajo, la encontré. ¿Ya la encontraste? ¿En qué parte está? De la tercera abajo. De la tercera abajo. Perfecto. Juan. Pero alguien le estaba ayudando, esos trapos. Mamá, estaba ayudando. Sí, mire, pero es válido. Te felicito, Martín. Muy bien, gracias por tu participación. Claro, pero si fuera teófilo, claro, él le está haciendo trampa. Gracias por tu participación. Si fuera teófilo, sería copia. Pero es que no es que usted le hacen todas las tareas. En serio, eso a mí me molesta. Me molesta eso. Sí. Vámonos con la última trilla porque es que este muchacho sí lo desconcentra uno, definitivamente. Desconcentra y sí. trilla número tres. ¿Cómo murió Santiago? A. Decapitado. B. Colgado en una cruz. C. En la fosa de los leones. Muy bien, muy bien, perfecto. Ya tenemos la sopa de letras lista. Ahora vamos a terminar de responder esa última pregunta. Estábamos hablando antes de la pausa sobre los mártires, cómo Santiago Apóstol fue mártir y yo ya había dado la pista. La pregunta es cómo murió Santiago Apóstol y tenemos una llamada. Una pregunta, padre. Karina desde Bogotá. Karina, ¿cómo estás? Hola, Karina. Hola, Karina. Karina o Karina. ¿Cómo estás? O Karina. Bien. Bueno, Karina, nos vas a ayudar a responder esa última pregunta que apareció ahí. ¿Tú sabes cómo murió Santiago Apóstol? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo murió Santiago Apóstol? Descapitado. Perfecto. Vamos a confirmar la respuesta. Trivia número tres. ¿Cómo murió Santiago? A. Decapitado. B. Colgado en una cruz. C. En la fosa de los leones. Y la respuesta es... Chan, 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 chan. La A. Decapitado. Muy bien. Eso está muy bien. Felicitaciones, Karina, por tu respuesta. A ver, una respuesta. Cortesía de un amigo. Cuéntame. Si Santiago murió, mártir, es mártir, lo enterraron un miércoles. Oh. Oh, la paraste. Por favor, musiquita terrible. Sí, no, sí. Música terrible, por favor. Sí murió. Malo, malo. Ha deslocrado a tu amigo. Sí, hay chistes malos, pésimos y Teófilo contando chistes. Teófilo. Uy, yo tengo tremendos chistes. Voy a hacer, de hecho, voy a hacer una sección que se llame chistes. Va a hacer una sección que se llame chistes con Teófilo. No, eso no lo ve nadie. Nadie se ríe ni siquiera por disimular. Mi fanaticada se va a reír. Yo tengo mi propia fanaticada. Joani, ya no más. Claro que hoy no hemos tenido los apuntes maravillosos de Mabel, porque es que Mabel siempre, cada día... ¿Rubia? Cada día, cada día nos hace reír a nosotros. Tenemos una llamada desde Bogotá. Rubi. Rubi, desde Bogotá. Una joya preciosa. ¿No será Rubi? ¿Cómo estás, Rubi? Sí, señor. Bueno, entonces ya hemos terminado. Yo no sé si tú... Vamos a enfocar nuevamente la sopa de letras a ver que yo creo que vi otra palabra por ahí en la parte de abajo. A ver si tú encuentras... Nos ayudas a encontrar... Si encuentras el camino para llegar a ella. No, ya, ya, el camino ya está, joven. Entonces... Le voy a tirar una roca. Sí, a ver si encuentras una palabra ahí. Casa. Casa, ¿cierto? Muy bien. Hasta aquí, mira. Eso. ¿Dónde? Casa. Casa. Pusieron casa. Muy bien. Muchas gracias, Rubi, por tu participación. Mire, quedó sorprendido este muchacho. Quedó sorprendido, mírelo. Está sorprendido, está estupefacto. Mira, a ver, plano cerrado. Mi cara... Miren mi cara de asombro. No, terrible. Terrible esa cara de asombro. Y miren la otra, haciendo muecas. Ella siempre tiene la misma cara. Haciendo muecas. La cara siempre tiene la misma cara. Sí, cómo se riende usted. Bueno, importante la vida de Santiago Apóstol para ser un ejemplo de santidad para todos nosotros. Santiago Apóstol, como todos los apóstoles, dieron y entregaron su vida por todos nosotros, pues entregaron su vida por la causa del Evangelio y anunciaron la palabra del Señor. Entonces, a nosotros nos queda como esa tarea de seguir ese ejemplo, ejemplo de fe, ejemplo de testimonio, de pasión por el Evangelio, de anunciar la palabra de Dios. Donde tú quieras que estés, con las personas que te redueen, estás llamado también a anunciar la palabra de Dios. Y pues efectivamente yo estaba diciendo que aquí este joven, mire, está congelado, congelado, gracias. Muy bien. Estoy congelado. Congelado y se mueve. Congelada. Ya, listo. Congelado. Oye. Entonces, me sé que me están haciendo aquí bullying. Mire, que congelada. Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. No, mejor. Sí, que ya ahora no lo respetan a uno. Entonces, gracias, gracias, gracias por los ruiditos. Resulta, como ya se nos desapareció aquí nuestro amigo Teo, que Santiago Apóstol fue una persona común y corriente, con sus cualidades, con sus defectos, un poco intenso, así como este joven, un poco también de un temperamento fuerte, imaginado como este joven. Mírelo, 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 ya está pegando cabezazos. Entonces, en estos casos, aquí la invitación es que nosotros estamos llamados con nuestras cualidades, con nuestros talentos, con nuestras capacidades, anunciar la palabra de Dios. Que nosotros vayamos corrigiendo y vayamos puliendo esos defectos, esas limitaciones que muchas veces tenemos, pero que nosotros anunciemos la palabra de Dios a ejemplo de Santiago. Santiago, que hizo todo un camino, toda una misión para anunciar hasta España la palabra de Dios, anunciar a Jesucristo y la buena noticia. Disfrutemos en estos momentos esta fiesta. Hoy tenemos la Sagrada Eucaristía a las 12 del día que preside Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de la diócesis de Fontibón, porque para nuestra diócesis Santiago Apóstol, es nuestro patrón. Entonces, desde la Catedral Santiago Apóstol, precisamente, vamos a vivir la Sagrada Eucaristía a las 12 del día. Entonces, ¿para qué? Antes de las 12, faltando 10 minutos, nos conectemos y coloquemos nuestras intenciones para la celebración de la Sagrada Eucaristía. Gracias aquí a la niña Mabel. ¿Ya está descongelada? Sí, padre. ¿Descongelada? Nosotros estábamos descongelados hace rato. Hace rato. Tu patrón no funciona. Muchas gracias. No te estás perdiendo tus poderes. Sigue teletransportándote. Sí, yo sí me voy a teletransportar más bien. Me voy para otro lado donde otros amiguitos. Muchas gracias, niños. Vamos a darle gracias a Dios por este momento y le vamos a pedir que el Señor nos bendiga y que con la intercesión de Santiago Apóstol, nosotros podamos también ser discípulos misioneros del Señor. Reciban la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuemos con la programación de Cristo a Visión Viendo el Mundo con los ojos de Jesús. Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Quién dice? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza eso dice el Señor y mueva la pancita yo le diría. De la mano con Jesús. ¡Adiós!